Muy querida comunidad de Itagüí, son varias cosas las que yo quiero mencionarles que trataré de la siguiente manera. En primer lugar voy a dar lectura a las conclusiones del Consejo de Seguridad que tuvo lugar y en segundo lugar voy a hacer algunos anuncios que son de mucha importancia toda vez que se trata de éxitos operacionales de gran significación que tienen que ver además con el Departamento de Antioquia. Con respecto a las conclusiones, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía Seccional, enfocarán el esfuerzo operacional y de investigación criminal para quebrar la tendencia de aumento del homicidio en la subregión del Oriente y Suroeste Antioqueño, en desarrollo de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Plan Integral de Seguridad y Convivencia de Antioquia. Segundo, la Policía Nacional dispuso el fortalecimiento del pie de fuerza para el área metropolitana del Valle de Aburrá a partir de la asignación de 70 nuevos policías. En el caso de Itagüí, Itagüí recibirá 100 policías de aquí a diciembre, los cuales llegarán en las etapas que le serán informadas de manera específica y concreta al señor alcalde. Tercero, el Ejército Nacional continuará apoyando a la Policía Nacional en el desarrollo de las operaciones contra el crimen y la ejecución de patrullajes para brindar seguridad en el Departamento de Antioquia y en el municipio de Itagüí. La Policía Nacional realizará una revisión de las investigaciones que adelanta la Policía Judicial, en cabeza del director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, con el fin de tener celeridad de impacto en los resultados contra el crimen y reactivar la matriz operacional contra el delito. Quinto, igualmente, la Policía Nacional fortalecerá las operaciones enfocadas a la reducción del delito, especialmente en la ofensiva contra el microtráfico, para lo cual se realizarán las coordinaciones con la Fiscalía Seccional para el impulso de los planes focalizados y microfocalizados. Sexto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, manifiesta su compromiso para dar solución al hacinamiento carcelario a partir de la formulación del proyecto de construcción de dos cárceles regionales en los municipios de Andes y Yarumal, con mil cupos en cada una. Asimismo, durante los años 2021 y 2022, se ampliará la cárcel de Bellavista con 900 cupos y el día de hoy se puso la primera piedra para ampliar la cárcel de Itagüí con 510 cupos. Con estas acciones se espera avanzar en la reducción de los niveles de hacinamiento en el Departamento. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad y tal como se dijo durante el desarrollo del mismo, en los próximos días se fijará una nueva fecha para hacer un nuevo Consejo de Seguridad que se dedicará a hacerle seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos. En segundo lugar, hoy quiero anunciar y lo hago en compañía de la cúpula, en compañía del señor Director Nacional de la Policía, los detalles de dos importantes operaciones de la Policía Nacional que avanza cada día en la lucha contra los criminales narcotraficantes y asesinos de líderes sociales. Inicialmente, como lo anunció el señor Presidente de la República, Iván Duque, mediante el desarrollo de operaciones adelantadas por el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de Antioquia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Heliconia alias El Flaco, quien sería cabecilla de la subestructura Edwin Román Velázquez del Gao Clan del Golfo, en los municipios de Armenia, Heliconia y México. Era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado y extorsión y hacía parte del cartel de los más buscados a nivel nacional por el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Alias El Flaco tendría una trayectoria de 10 años en esta organización y está vinculado con los homicidios de los líderes sociales Wilder, Elías Godoy y León Humberto Alcaraz, quienes también se desempeñaban como presidente y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal La Milagrosa, en Santa Fe de Antioquia. Por otra parte, quiero anunciar que en medio de la Operación Urano, en seguimiento durante más de 10 meses de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas y una aprehendida, quienes presuntamente pertenecían al grupo delincuencial El Guayabo, que venía afectando la seguridad en los barrios Balcones de Sevilla y El Guayabo, en Itagüí. Con esta importante operación, se da un golpe significativo a las rentas criminales derivadas del tráfico local de estupefacientes y la extorsión. Este grupo estaba integrado al Grupo Organizado Delincuencial La Unión, estructura que ha venido afectando la seguridad en el municipio y el sur del Valle de Aburrá en los últimos años. Los capturados fueron judicializados por el delito de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes. Adicionalmente, queremos en unión del señor Director de la Policía Nacional, a quien ahora le daré la palabra, hacer un anuncio adicional que tiene el propósito de informar con más detalle a los colombianos. Con respecto al asesinato de tres personas en zona rural del municipio de Mercaderes, Cauca, la Fuerza Pública ha realizado el acompañamiento a las autoridades competentes para iniciar las indagaciones preliminares y recolectar elementos de prueba que nos permitan conocer los móviles de los hechos y establecer quiénes podrían ser los responsables de este condenable y atroz crimen. Me comuniqué a primera hora con el Gobernador del Cauca y le ofrecí todo el apoyo por parte de la Fuerza Pública. En este momento se lleva a cabo un Consejo de Seguridad en el Bordo con las autoridades regionales y estamos pendientes de las medidas adicionales que se determinen para esta región del país. Le doy entonces la palabra al señor Director de la Policía General de Tortura. Muchas gracias señor Ministro. Primero que todo un saludo muy especial a usted señor Ministro, a nuestro distinguido Gobernador, al señor Alcalde de Itagüí, a nuestro Senador y a nuestra representante de la Cámara, a los Comandantes de Fuerza y a los representantes de las Fuerzas Militares y Policía Nacional en esta región del país. En primera instancia, alias El Flaco, capturado un hombre con una trayectoria criminal de más de 10 años, dedicada al componente de la estructura del Clan del Golfo, fue golpeado fuertemente porque aparecía en el cartel de los más buscados de esta región del país. Había asumido en el año 2019 como cabecilla rural de los municipios que ya se mencionaron anteriormente y allí se dedicaba al homicidio, a la exterción especialmente de los sectores productivos de esta región del país. Recordemos que El Flaco estaría incluido en este cartel y por él se ofrecían 17 millones de pesos que será entregado a un distinguido ciudadano de la red de participación cívica que nos ha entregado la información y nos permitió llegar hasta donde se encontraba. Desde el año 2016 hasta la fecha es importante esclarecer 21 hechos equivalentes al 38% de los casos conocidos de homicidios contra líderes sociales y por supuesto quiero decir que el cuerpo de élite de la Policía Nacional en integración con todas las unidades investigativas de inteligencia de nuestras fuerzas militares seguimos trabajando para defender y proteger a estas poblaciones vulnerables y a los defensores de derechos humanos. Esta captura que se realizó de alias El Flaco duró un año de investigación con nuestra Fiscalía Octava Especializada de Medellín y por supuesto con hombres destacados de la Policía Nacional de todos los colombianos. Se habían recolectado elementos materiales probatorios, entre ellos interceptaciones telefónicas, entrevistas judiciales y administración de fuentes humanas. Este fue un trabajo meticuloso, quirúrgico, de inteligencia y de investigación criminal donde participaron unidades operativas del grupo de operaciones especiales de la Policía. Finalmente, la comunidad sigue siendo valiosa para nosotros porque nos entrega la información que nos permite cumplir con este propósito. Por otra parte, el segundo caso que se ha informado el día de hoy para beneficio de la comunidad, la seccional de investigación criminal de la Metropolitana del Valle de Aburrá durante diez meses destacó a sus mejores hombres en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación para desmantelar este grupo denominado como el Guayabo. Recordemos que para ello se hicieron nueve diligencias de allanamiento, diligencias que se hicieron en los barrios de los balcones de Sevilla y el Guayabo de este municipio. Allí logramos encontrar la captura de seis personas y la presión de un menor de edad. Están y siguen instrumentalizando los menores de edad para actividades delictivas. Uno de los sujetos capturados es conocido como alias Camilo, quien sería uno de los líderes de esta organización criminal, los cuales serán puestos a disposición de un juez de control de garantías y, por supuesto, fueron enviados a la cárcel por delitos como concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, por instrumentalizar menores de edad y por cometer otros delitos. Todos quedaron con medida de aseguramiento. A ellos les fueron incautados un número importante, no solamente de sustancias estupefacientes, que se encontraba lista para la distribución, especialmente a niños, niñas y adolescentes, pero también se les incautaron equipos de comunicación, dinero en efectivo y otros elementos que tenían para la comercialización. Ellos utilizaban estos inmuebles para ocultar los estupefacientes y distribuirlos en mejores cantidades, incluso llevándolos a domicilio, donde los pedían algunos de estos menores de edad. Una razón importante para que se coordinara con nuestra Fiscalía General de la Nación es que de aquí en adelante pretendemos hacer la extinción del derecho de dominio de todos los bienes que estos delincuentes tenían y que han incrementado sus arcas criminales, quitándole el dinero a las comunidades, a las realidades de Colombia y especialmente maltratando a los niños, niñas y adolescentes. Esta estructura recibía ganancias ilegales por cerca de 500 millones de pesos al año. Fueron utilizados drones para hacer seguimiento de estos delincuentes y dar con su ubicación, lo que permitió en tiempo real conocer sus movimientos y hacer una apreciación estratégica para que la Policía Nacional pudiera dar con su captura. Allí también se impacta no solamente el tráfico de estupefacientes, sino que se afectan otros delitos que maltratan a la comunidad, como son la extorsión y el homicidio en esta región del país. Un saludo muy especial a toda la comunidad de Itagüí. Muchas gracias. ¿Qué vamos a hacer allá en el Cauca? El Cauca es un departamento que ha sido receptor de la mayor atención del gobierno. Se ha fortalecido la policía, se ha fortalecido el ejército, se han creado unidades especiales destinadas exclusivamente a actuar en el Cauca, el comando especial para el Cauca. Ha habido muchos avances en ese departamento en materia de control territorial, en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, en materia de destrucción de laboratorios. infortunadamente, y esto nos duele a todos y lo rechazamos, verdaderamente con indignación se presentan hechos violentos que siempre son materia de atención y de tratamiento urgente por parte de las autoridades. En lo que usted acaba de señalar, como lo dije en su momento, muy temprano me comuniqué con el gobernador del Cauca, tiene todo el apoyo de la fuerza pública como lo está recibiendo, hay en este momento desarrollándose un Consejo de Seguridad en el bordo para efecto de tomar decisiones adicionales a la luz de las circunstancias que se presenten. La fuerza pública no descansará en su propósito de crear condiciones de tranquilidad en el departamento y, por supuesto, el Gobierno Nacional tiene toda la disposición para definir acciones adicionales que permitan crear esas condiciones. De otro lado, tengo que señalar que la tarea contra los cultivos ilícitos que tanto afecta la vida en el departamento del Cauca y en otras regiones es una tarea que continuamos adelantando sin descanso. Continuará la erradicación, continuará la sustitución, continuará el desarrollo alternativo y, por supuesto, vamos a continuar avanzando para efecto de que sea posible la reiniciación de la aspersión aérea. Es fundamental tener claro que el enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato. Ministro, y la última pregunta. Líderes de Colombia Humana han denunciado amenazas en su contra. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué garantías o estrategias se tienen para garantizarle todo esto? Las autoridades están en disposición, como se ha ofrecido y manifestado permanentemente, de crear aún más condiciones de seguridad. El gobierno rechaza la amenaza que se haga contra cualquier colombiano, independientemente de si pertenece o no a un sector político, si es abogado, si es odontólogo, si es médico o si es comerciante. Todos los colombianos merecen la protección del Estado y, dentro de las circunstancias que vivimos, el gobierno colombiano y las autoridades competentes están siempre a disposición para crear más condiciones de seguridad. Continuamos entonces con el siguiente medio, por favor. Ministro, buenas tardes. Gabriel de Noticias RCN Televisión. Dos puntos. A usted ya le confirmaron si las tres personas asesinadas en el Cauca son familiares del líder antes asesinado y el segundo es que se planteó sobre la crisis carcelaria o hacinamiento con las estaciones de policía, que hoy tienen un hacinamiento importante en el Valle de Aburrá. El señor director de la Policía Nacional va a referirse a esos puntos. Efectivamente, esta mañana al llegar al lugar de los hechos, se pudo establecer que dentro de las tres víctimas está la hija de la persona, un líder social que había sido ultimado en el mes de abril en esta misma jurisdicción, su esposo, es decir, el yerno del líder social y una hermana de él. Segundo, es importante traer a colación que con base en el homicidio múltiple que se presentó en el mes de abril, ya hubo una importante decisión conllevando a través de la investigación entre Fiscalía y Policía Nacional de capturar a cinco delincuentes que habían sido los responsables de esas muertes. Y tercero, las apreciaciones iniciales, las hipótesis primarias del día de hoy, dan cuenta que no tenían relación los hechos acaecidos en el mes de abril con los hechos presentados en la noche anterior en este municipio. No obstante, no descartamos ninguna otra información y seguimos horadando en la investigación con nuestra Fiscalía General de la Nación, que se encuentra presente con nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional para tratar de obtener más elementos probatorios, conocer los responsables, esclarecer los hechos y por supuesto dar con su captura. Segundo, efectivamente tenemos una gran preocupación. Cuando inició el confinamiento y el aislamiento de la pandemia, la Policía Nacional tenía en sus estaciones de policía y en la Suri alrededor de 9.600 personas capturadas y algunos de ellos condenados. Hoy en día contamos con más de 16.000 personas que se han quedado en las estaciones de policía y no han podido hacer el trasiego hacia las cárceles del país. Y allí hay dos decisiones importantes. La primera, la que ustedes han escuchado aquí por parte de nuestro Gobernador de Antioquia, que es buscar el camino para que esas personas que se encuentren capturadas, hayan sido sindicadas o estén imputadas, puedan pasar a las cárceles que se van a construir para desatosigar las estaciones de policía. Y segundo, indudablemente que las personas que estén ya condenadas no las regresiva el INPEC de acuerdo a la decisión del Ministro de Justicia y del Director del INPEC. 830 personas que en este momento se encuentran en Medellín y en las estaciones de Antioquia para que pasen a estas cárceles y nos den el espacio para nosotros seguir haciendo operaciones, seguir capturando delincuentes y poder incluirlos en estos sitios o remitirlos a las cárceles oportunamente. Gracias, Director. Continuamos con Óscar Montoya de Teleantioquia. Señor Ministro, buenas tardes. Buenas tardes. Aprovechando su presencia en el Departamento de Antioquia, le voy a hacer un balance de dos operaciones muy importantes en nuestro territorio. Acamenón, que se constituyó para perseguir a Otoniel y la operación Aquiles. ¿Qué balance nos puede entregar usted, señor Ministro, sobre estos dos grandes movimientos de fuerza pública? El señor General Ramírez Trujillo va a referirse a su pregunta. Muy buenos días para todos y todas. Como usted lo decía, en el Departamento de Antioquia se adelantan dos operaciones militares y policiales. La primera es en la subregión de El Urabá, del Departamento de Antioquia, y que también va al norte del Departamento del Chocó, y es la Agamenón 2. A hoy, en esas dos regiones de estos dos departamentos, se han capturado más de 300 integrantes del Clan del Golfo. Y el último evento más importante de esta operación militar y policial fue la neutralización de alias Pueblo, integrante del Estado Mayor de este grupo armado organizado, Clan del Golfo. Al igual que esta operación Agamenón, también abarca el sur de Córdoba y se une a la operación militar y policial Aquiles, que está en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. Allá esta operación, a hoy, después de año y medio de estarse adelantando, tiene más de mil doscientas capturas al Clan del Golfo y a los Caparros. Se ha hecho un gran trabajo, pero no es suficiente, porque seguimos en una operación contundente para capturar o neutralizar a los cabecillas de los Caparros y del Clan del Golfo. En el índice de homicidios, hoy el Bajo Cauca, después de año y medio de estar en operaciones militares y policiales, está en un menos diecinueve por ciento. Cuando iniciando el año dos mil dieciocho, está, perdón, iniciando el año dos mil diecinueve, estaba en un más doscientos veinte por ciento solo el Bajo Cauca en homicidios. Esto es un trabajo mancomunado, gobernación de Antioquia, alcaldías municipales, fuerza pública, completa, fuerzas militares y policía nacional, con el liderazgo de nuestros comandantes de fuerza y del Ministerio de Defensa Nacional, siguiendo la política de seguridad del señor Presidente Duque. Muchas gracias, señor general. Continuamos con Itaú y hoy, Daniel Zapata. Muy buenas tardes para todos. Preguntarle, señor ministro, acerca de los policías que vienen aquí a ejercer una labor necesaria, ¿cuándo podríamos tenerlos acá? ¿Hay alguna fuerza especial que se vaya a tratar? En primer lugar van a ser cien, en segundo lugar van a llegar en dos etapas. Una primera etapa que debe cumplirse en unos quince, veinte días y la segunda etapa en diciembre, ocasión en la cual llegará el segundo contingente. Pero lo importante para la ciudadanía es que se conozca hoy que la seguridad del municipio quedará reforzada y significativamente reforzada con cien agentes más de la Policía Nacional. Continuamos con Andrés Agudelo, del Letras Medio. Señor ministro, buenas tardes. Para preguntarle lo siguiente, pues en las últimas horas el senador Feliciano Valencia recibió un ataque en el Cauca y en declaraciones a medios ha dicho que falta mejorar la política de seguridad específicamente en ese departamento. ¿Cuál es su respuesta frente a eso? Y segundo, la inteligencia militar le ha dicho quiénes son los responsables frente a ese ataque. En primer lugar, el senador Feliciano Valencia ha recibido y continúa recibiendo toda la solidaridad del Gobierno Nacional. El presidente Duque se comunicó con el senador Valencia para expresarle ese sentimiento y esa decisión del Gobierno. En segundo lugar, yo viajé a Santander de Quilichao para saludarlo, para expresarle también solidaridad. Lo hice además en compañía de la cúpula. Estuvo presente el señor comandante general de las fuerzas militares, el señor comandante del Ejército Nacional. Estuvieron altos mandos de la Policía Nacional también en esa reunión, analizando la situación con el senador. Por supuesto que la investigación va en marcha para identificar a los eventuales responsables de ese atentado contra la integridad y la vida del senador, el cual rechazamos de manera muy firme y con indignación. Y en lo que tiene que ver con la situación general del Cauca, por supuesto que es materia de tratamiento y de acción permanente por parte de la Fuerza Pública, como ya tuve oportunidad de expresarlo contestando otra pregunta.